Quintana Roo sigue ocupando los primeros lugares en cuanto a embarazos de adolescentes, incluso menores de 15 años de edad se refiere. De acuerdo a María Haddad Castillo, directora del Instituto Quintana Rooense de la Mujer, esta tendencia sigue a la alza en la entidad, donde jovencitas se embarazan y con ello truncan sus estudios y su sano desarrollo. Este asunto no es menor. Desde hace muchos años, los embarazos en adolescentes han sido motivo de estrategias de gobiernos para bajar esta incidencia. Sí, esta es una realidad en todo el país y particularmente Quintana Roo. Efectivamente tiene muchos años presentando índices muy graves en relación al embarazo, embarazos adolescentes. La media nacional a veces hemos estado duplicándola y en ocasiones hasta triplicándola. Y sí, Quintana Roo se encuentra entre los primeros estados de la república con mayores índices de embarazos en la adolescencia. Por eso estos foros son tan importantes y foros donde no solamente reciban la teoría, sino incluso tengan como ejemplos muy prácticos del uso de los métodos anticonceptivos, del ejercicio responsable de la sexualidad, de ir derribando tabús, estereotipos, desmitificación del amor romántico o precisamente de hablar con mucha claridad de cómo el amor romántico ha afectado a las mujeres históricamente de que todo por amor y de que si te controlo el teléfono celular es porque te quiero y si te separo de tus amigas y de tus amigos es precisamente porque no son buenas influencias o dame tu contraseña del correo electrónico o esa falda o ese escote no te lo pongas y es un ejercicio de manipulación, es un ejercicio de control. La funcionaria habló también sobre la desmitificación del amor romántico, que es básicamente la manipulación del hombre o la mujer a la pareja y donde se impiden algunas cuestiones como el tener amigos, la forma de vestir, hablar o pensar y con ello ejercer un control total de la otra persona. Dijo que esto generalmente termina siempre en separaciones. Para Notivision Juan Pablo Hernández.